Música Música Pechos de aceros y corazones escalarán un agua azul Y hasta los niños se han recogido en el agua hasta el costeño Niños ancianos, yo basta lleno, yo no me olvides de morir Solo una cosa que no se fue, es que no es heroica, no era para mí Yo quisiera cantar de tu heroico pasado, la gran epopeya del pueblo mí Del hacido de tierra, la gran esperanza, el grito del pueblo y el amor a mí Yo me pongo a soltar cuando más escorriendo el mundo estuvo en el mundo azul Y si en la noche se nace su presencia, los cielos en el mar Yo basta lleno Bravo!